¡Sí se puede! Hoy estamos aquí, más de 30 plataformas afectadas por la hipoteca de toda Cataluña. Este es un inicio de campaña de acciones ininterrumpidas al BBVA-UNIM hasta conseguir un protocolo de negociación razonable, real y sincero. No tenemos promesas que no se van a dejar de cumplir. Estamos hartos de eso. Hoy solicitamos una interlocutora válida para establecer este protocolo de negociación. Llevamos más de cuatro años denunciando esta estafa hipotecaria. Denunciando que esto se ha producido por una falta de control de los diferentes gobiernos, de las diferentes administraciones públicas y por una mala tracción bancaria, entre las que por supuesto se incluye el BBVA. No solo hemos denunciado, sino que hemos propuesto soluciones. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El 24 de enero presentamos la iniciativa legislativa popular que pretende declarar la nación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Tenemos más de un millón de firmas recogidas y el apoyo y la solidaridad del más del 90% de la ciudadanía. Mientras los políticos siguen mirando a otro lado y proponiendo soluciones que no sirven ni para el 1%, nosotros seguiremos actuando. Los bancos siguen desahuciando. El drama hipotecario es un drama que deja a las familias sin techo. Provoca problemas psicológicos, depresión, ansiedad, destornos a las familias. Provoca desnutrición en menores y en adultos. ¡No lo vamos a desprenderir! ¡Muy bien! Y me lo apago en el BBVA que patrocina muy alegremente la liga. Nosotros decimos que no solo patrocina la liga BBVA, sino que también patrocina la liga de los desahucios. Y también en primera... ¡En primera división! Por otro lado, se niega sistemáticamente, aparte de dificultarnos las negociaciones, se niega sistemáticamente a conceder el alquiler social. Y hace un par de semanas firman hipócritamente un convenio al que han llamado el Convenio para la Reacción del Fondo Social de Viviendas. Es ridículo. El BBVA en todo el Estado solo ofrecerá 900 viviendas. ¡Migajas! Nosotros, ante eso, no tenemos otra opción que impulsar la obra social de la PAC. No permitiremos que ni una sola familia se quede en la calle. Por eso hoy es muy sencillo lo que dijimos. Una interrupción, una interrupción, una interrupción, para establecer el protocolo de negociación. El protocolo de negociación es sencillo. Interrupción directa. Calatización de los tiempos. Es decir, una primera reunión que tiene que ser hoy para establecer este protocolo. Que nos digan con qué periodicidad van a llamar a nuestras afectadas, a las oficinas, para negociar. Tiempo máximo para dar respuesta. Y luego queremos que nos den una lista cerrada de los documentos que se van a solicitar. Que dejen de marearnos de ahora te falta este documento, ahora te falta este otro documento. Exigimos que se desbloquee la negativa al alquiler social y la negativa a la contención de la deuda. Por eso hoy no nos poneremos a hacer esta interrupción. Y este protocolo, insistimos, tiene que ser razonable, real y sincero. No queremos promesas que nos lo vayan a cumplir. ¡Sí se puede! 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 ¡No hay sal! ¡No hay sal! ¡No hay sal! Hoy no nos movemos hasta que no baje un restaurante, una introductora válida con capacidad de decisión y con capacidad de establecer este protocolo. Hoy tenemos más de 220 casos en todas las plataformas de Cataluña. No nos vamos a mover. Son 250 familias anuladas con el desastre. ¡No nos movemos! ¡No hay sal! 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 Gracias.